Agradecer al comisionado y al ministro de universidades su presencia hoy en la isla de La Palma y ha sido una reunión muy productiva en el que hemos estado de varios ámbitos educativos, los colegios oficiales, las universidades, la UNED y desde el cabildo de La Palma hemos demandado más grados para la isla de La Palma. Comenzamos con la licitación de la ampliación de la sede del grado de enfermería en la isla pero necesitamos más grados y estamos reclamando grados que, como bien decía la rectora, que tengan una bastante matrícula, una gran matrícula para poderlos ofertar en La Palma. Hablamos del grado de fisioterapia, un grado en el cual tenemos que hacer una obra para la sede y además necesitamos que se apueste por parte del ministerio y del gobierno de Canarias para la financiación del profesorado. También hablamos de infraestructuras en la zona del valle, necesitamos infraestructuras para poder abarcar no solo los grados sino también esos másteres que parece ser que hay una posibilidad de que también tengamos másteres en la isla de La Palma con temas de vulcanología, temas de LIAC y también temas sanitarios que también reclamamos. Y también una cosa que nos preocupa y bastante en la isla de La Palma es la ubicación de esos tres centros educativos que sepultó la lava. En algunos ya hay financiación por parte del gobierno de Canarias para algún proyecto pero no sabemos nada de los dos otros centros que están ubicados en una instalación del Cabildo.